En el video de hoy jugaremos Minecraft, tal vez ya sepan, pero Minecraft es muy famoso Y cuando algo es famoso suelen surgir muchas copias piratas Pues el día de hoy jugaremos un Minecraft muy extraño, a ver que tal Ah y por cierto, Steve está en el gol, 100.000 likes y probaré otras copias piratas de Minecraft También comenta un emoji de un durazno y suscríbete para llegar a los 10 millones Bienvenido Ok, chicos, el día de hoy estamos en una copia de Minecraft, bastante... ¿Pero qué? ¿Tengo nalgas? Hermano, miren esos pompis, tengo unos pixelitos de pompis aquí atrás, güey ¡Qué rico! Digo, bueno, el día de hoy estamos en una copia de Minecraft bastante curiosa, bastante rara y tenemos nalguitas Me gusta, me gusta Vale, en teoría, en teoría estamos en Minecraft Hay una casa aquí que no puedo entrar, no puedo hacer nada Hay un aldeano aquí que me está mirando de manera sexy Uy, creo que puedo hablar con él, eh A ver Ah, mira, se llama Fred y dice Hey, Steve, lindo día para estar completamente en dos dimensiones, eh Pues sí, estamos en dos dimensiones Y ya es todo lo que me dice Bueno, no, no importa Acá ahora me cuenta de un detallito Cuando me muevo, miren esto, miren esto, me muevo Ellos se mueven Solo cuando yo me muevo ¿Será así también con los enemigos? ¿O solo... no sé, hermano Está raro este Minecraft De momento no tengo ningún botón que pueda hacer Más que moverme así y bailar No puedo bailar mucho, pero bueno Miren estas popis Este barril no hace nada Voy a tardar a hablar con este No, ahí está Ya, ya lo puedo agarrar Se llama Grant y dice Hola, Steve Siento que la vida últimamente está un poco plana No creo que haya algo que podamos hacer sobre eso ¿Ok? Pero ¿sabes qué no está plano, hermano? Estas popis Ya, vale, vale, paro, paro Supongo que me tengo que ir para acá, ¿no? Que hay como... ¿Qué miras tú, güey? Me estaba mirando, a ver, vale Voy a venir para acá, entonces Y parece que tenemos un orbe misterioso Por acá arriba a la izquierda Y también tenemos una casita Que a lo mejor sí podemos entrar, ¿no? A ver, permisito, permisito Eh, no puedo pasar No, no puedo pasar, chavales Bueno, voy a hablar con el aldeano A ver si me dice algo Ven aquí, Pepe ¿Cómo andamos? Eh, se llama Jerry Vale, dice Ey, Steve Sigo tratando de descubrir Cómo abrir las puertas del templo Tal vez cuando hagamos eso Finalmente podremos explorar La parte de afuera de la aldea Vale, está bien Hay un orbe extraño del otro lado Y no he podido hacer nada con él Ok, nuestro amigo Jerry Dice que hay un orbe extraño Y sí, en efecto Se ve extraño esta madre ¿Cómo la uso? Ay, no pasó nada ¿Qué pasó, bro? Ok, chicos Después de un rato He descubierto esto Tengo un nuevo poder Admiren cómo está el mundo Y ahora ¡Yaaaaa! ¡La madre! Ok, no es un Minecraft 2D Del todo ¿Sabes? Es como 2D, 3D De hecho, si se dan cuenta La puerta Está súper extraño esto, hermano Pero la puerta está así como planita aquí Pero si lo volteamos Podemos ver que es piedra Con la textura de la puerta arriba, hermano Está súper extraño Y puedo entrar ahora Ya puedo entrar a las casas, güey Ok, entonces Con nuestro nuevo poder De mover el mundo O manipular la realidad Voy a ir acá arriba, ¿vale? Voy a entrar a la casita Entonces Ok Parece que hay 1, 2, 3 zombies Y... Sí, se mueven cuando yo me muevo Ok Esto es peligroso ¿Puedo pelear con ellos? ¿O puedo hacerles algo? No, no, creo que no ¿O sí? ¿Si me acerco? Ah, mira, sí Me sale una espadita ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, lo acabo de matar! Vale Este zombie va a caminar para acá Uy, tengo miedo Tengo miedo Me está persiguiendo el zombie Atacamos a este Atacamos a este ¡Pah! ¡Muerto! Oigan, ya no puedo mover la cámara, ¿eh? Creo que no lo puedo Creo que tengo que desbloquear con otro orbe A ver, voy para acá a la derecha ¡Ah, la madre! Ok 4 zombies Camino ¡Muerte! 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 Ok 2 zombies menos Y parece ser que aquí hay como algo raro ¿Qué es esto? ¡Click! ¡Oh! Es para... Ah, es una palanca, ¿no? Lo tenemos donde lo queremos No, no es cierto, no sé ¡No! Me va a pegar, ¿verdad? Bueno ¡Toma! ¡Oh, murió! Murió de una, murió de una Soy bueno, soy buenísimo Ahí está ¡Pah, pá! Muerto, desgraciado Vale, y aquí a la derecha ¿Qué encontramos? Tenemos... ¿Esto es un creeper? ¿Por qué brilla como verde, güey? Ok, tenemos un zombie aquí Que creo que si yo bajo Me va a atacar, ¿no? En efecto ¡No! El zombie me sigue Si lo ataco me va a pegar, ¿verdad? ¡Ahí está! ¡Ah! Lo maté Vale, vale, todo bien, todo bien Ahora, el creeper Debo tener cuidado, ¿no? Tengo piedito, la verdad Se mueve rico el creeper ¡Ah! Ok, lo vamos a entrar ¡No! ¡El cabrón está aquí esperándome! ¡Ah, lo matamos! Estamos encima de él ¡A huevo! Vale, y parece que aquí tenemos otro orbe Así que... ¡Fua! Ah, que ya me cambió la perspectiva Vale O sea que ahora podemos encontrar secretos Oye, este Minecraft está muy extraño Pero debo decir que está bueno, ¿eh? Vale, a ver No puedo ir para allá arriba Solo... Creo que solo queda ir de regreso Y a lo mejor hay algún camino secreto Que no veíamos, ¿no? Dios, qué efecto más raro me da esto Pero ¿saben qué? Nunca se pierde, hermano Esas pompis Me encanta, hermano De todas las maneras que pudo haber hecho el Steve Este creador de este juego, hermano Lo hizo un algoncito, güey Me gusta Besito a la pompis ¡Eh, mira, sí! Esto de aquí es una palanca, güey O sea, ya sabíamos que era una palanca, ¿no? Pero se ve como palanca ahora Tipo, desde aquí no se ve mucho, ¿no? Pero volteado, sí Me gusta, me gusta Y... Ey, esta puerta no estaba antes, ¿no? De hecho, no puedo cruzar por ahí ¿Qué? ¿What? Y la puerta... Ah, es que... Claro, así no se ve nada de la puerta Y también estoy dándome cuenta Que acá, miren esto Hay otro camino por acá Pero cuando entramos No lo podíamos ver por la cámara Dios, qué efecto visual más raro, güey Qué loco Vale, entonces lo movemos Y ya podemos ver todo lo demás, ¿no? A ver, el problema es que hay un creeper ahí Tengo que matarlo Sin que me pegue ¡No, me pegó! ¡No! Ay, me bajó vida Y creo que no hay manera de curarme, ¿eh? Mira, acá hay un botón Esto tiene pinta de botón Ok, ¿cómo le hago para que no me pegue este, güey? Así Diagonal Vale, si les pego en diagonal No me pueden pegar ellos Pero yo ellos sí Ok, supongo que voy a apretar el botoncito, ¿no? Porque pues no hay otra cosa que hacer por aquí Vale, estoy presionando Creo que se escucha, ¿no? Ah, no pasó nada ¿Os habrá abierto la puerta de acá? Ah, mira, sí Ya no hay puerta, güey Pasamos por aquí Entonces parece que estamos en un desierto Que obviamente es plano, ¿verdad? Todavía no podemos hacer nada De hecho, no hay nada que pueda hacer por acá Más que el orbe que está aquí a la derecha, ¿no? Voy a ir a agarrar el orbe mejor Caminamos, caminamos por la arena Ok Ok Ok, sí Si volteamos esto, no se ve nada Pero si lo volvemos a voltear Tenemos una entrada ahora que sí podemos cruzar, ¿no? Y me da risa porque si se dan cuenta Los cactus están completamente planitos Son como un papel en el suelo igual Pero bueno, al menos no nos hacen daño Así que supongo que voy a cruzar para acá Méteme Ok, tenemos dos creepers Uf, ¿cómo lo hago para que no vaya a pegar? Este Va, lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos Listo Vale, ¿aquí a la derecha hay algo? Hay un cubo de madera aquí Pero no puedo hacer nada con él Creo que de agobo tengo que ir para acá Ok, si yo camino Es bueno, es bueno el maldito A ver, me vuelvo a meter al... ¡Un toy! ¡No! Está aquí Ni modo, me voy a tener que pegar Me bajó dos de vida No pude hacer nada Era bueno el creeper, ¿eh? Era duro, era duro Y ahora tenemos un esqueleto Ok, lo puedo pegar en diagonal Y muerto Y ahora tenemos otro creeper Y una palanca por acá No puedo cruzar ¡Ah! ¡Oh! Puedo empujar esto ¿Le puedo pegar desde aquí? Toma Ok Toma ¡A huevo! Vale, ¿y esto lo puedo seguir empujando Para que no me estorbe? Vale, sí Ok Entonces le doy a la palanca Y se abrió un puente de madera Y ahora puedo bajar por aquí Ok, tenemos dos esqueletos Un barril ¿Por dónde voy? Si voy por aquí me va a pegar ese esqueleto, ¿no? Creo que debo empujar el barril hacia adelante Algo así Y ahí está Vale, muerto Tocamos la palanca Abrimos un puente Y ahora con mucho cuidado Porque sí no he podido curarme la vida ¡No! ¡Ah! Lo matamos de un golpe Menos mal, menos mal, menos mal Vale, tocó el orbe Se pone loco todo Y ahora podemos mover todo el mapa Vale, vale, perfecto Y sí Se ve nada más la palanca Creo que no hay nada en esta zona, ¿verdad? Ok, subimos Oye, para hacer un juego Es copia rara de Minecraft Está muy bien hecho, ¿eh? O sea, está... Tiene su toque Tiene su toque esta cosa Pero aquí no hay nada Y acá de este lado Yo creo que con este Había un bloque acá que no podíamos hacer nada con él, ¿no? A ver qué ¿What? ¡Eh! ¡Ah! ¡Es un elevador extrañísimo, güey! ¡Ah! Está súper raro Es como... ¡Hay varios pisos! Bueno, da igual Había una palanca aquí La movemos ¡Ah! Es para subir o bajar Matamos a este esqueleto Perfecto Que se acerque ¡Payó! ¡Payó su ataque! ¡A huevo! Vale, entonces estoy vivo Y esto es un botón Lo presionamos Algo tuvo que haber pasado No tengo idea qué Y ahora movemos Tengo que dar la palanca Para que baje el suelo ¿Ah? ¿Qué debo hacer acá? Ok, chicos Tal vez no me crean Pero tuve que volver a pasarme el juego hasta aquí Vale, hasta la misma parte en la que me quedé Porque se buggeó todo Entonces Ahora tengo menos vida Porque me fue peor Pero bueno Teníamos 17 Y ahora tenemos 16 Da igual, ¿no? Bajamos por el elevador Y es muy importante que el elevador no suba, hermano Ahora tenemos que matar a estos güeyes sin morir Ahí está Perfecto Vale, no puedo arriesgarme a que me bajen más vida, hermano Subimos al elevador Nos levanta Y ahora sí, hermano Podemos escapar ¿Para dónde? Ah, para acá, para acá, para acá Ok, tenemos un nuevo camino Y esto es... Qué raro se ve ¿Dónde está el orbe? Debe estar el orbe escondido por aquí No puedo voltear nada, ¿no? ¿La flor? Ah, o sea, esta casa está aquí ¡Ojo! Adentro No, no puedo entrar El orbe tiene que estar... ¡Ah, lo encontré! Estaba debajo Hermano, es que ¿qué es este árbol, güey? Miren esa madre Ahí está el orbe debajo del árbol Y miren la entrada de la casa, güey ¿Qué pedo? Dios, qué raro está esta madre A ver, ok Tenemos entonces... Vamos a ir por aquí Entramos Parece una mansión Ah, sí, es una mansión Ok, tengo miedo ¡Ah! ¡Ah! Uy, me hizo un montón de daño Hace un huevo de daño ese tipo, ¿eh? Tengo 12 de vida Teníamos 16 Me bajó 4 de golpe Ok, aquí a la izquierda o a la derecha No sé cuál Aquí sí le podemos pegar Ahí está, dos golpes Ok, voy a ignorar al otro tipo primero Uy, ahí está el orbe Salimos El tipo sigue ahí esperándome, güey ¡Ah! ¡Es muy rápido! Ahí, ¿vale? Listo, hermano Ok Y este tipo Me da miedo que sobrellevan un golpe Porque van a pegar sí o sí Ok, alteramos la realidad, hermano Y creo que ese tipo de allá No lo tenemos que matar Porque miren, no hay nada por allá Así que yo mejor me piro, vampiro Ok Ahora, tenemos muy poca vida Así que debo... De tres golpes voy a morir Hay unas escaleras ahí Que no se veían antes ¿Será que vale la pena? No, sí, Dago Tengo que ir para allá con este tipo, ¿no? Ok, tengo que hacer que se me acerque Pero no es suficiente, ¿no? Ahí está ¿Vale? Golpe Golpe ¡Ah! Lo hicimos bien, lo hicimos bien Ok, derecha No, ahí queda otro Acumular, ¿eh? Uno, dos ¡Aaah! ¡Uno, dos! ¡Ay, güey! Ok Solo aguanto tres golpes de esos tipos, ¿eh? No me quiero arriesgar Algo se ha movido en el primer cuarto ¿Vale? Esta vez sí nos están avisando Que algo se movió en el primer cuarto, hermano Menos mal ¿Y esto de aquí es agua? ¿O es veneno, güey? ¿O es agua de pantano nada más? Vale, entonces vamos por aquí La escalera se abrió Perfecto Bueno, no, la escalera no El puente se puso ¿Y cómo subo? Ah, ah, con la C Ok, podemos escalar Qué raro se ve esto ¡Oh! Ok, tenemos un portal del... Digo, del Nether Agarramos el poder este De alterar el universo Y ahora, ¡admiren! ¡Ah, ya está prendido! ¿What? ¿Qué es eso? Ok, era una troleadita, hermano Ya estaba prendido Ya podíamos haberlo utilizado Está todo plano aquí Y qué loco, hermano Está madre Está buenísima la ilusión, ¿eh? Me encanta Pero bueno, entramos al portal Que ya está encendido ¡Big Lens! Hermano, apenas aguanto No sé si lo vaya a lograr, ¿eh? Golpe Ah, se mueren rápido Ok, se mueren fácil No, no, no Aguanto, aguanto Creo que tiramos un crítico o algo así Vale, esto tiene que ser un elevador Entonces vamos aquí a la derecha A ver Uy, más piglins, hermano No me gusta esto Y encima, ¿cómo les voy a pelear a estos? ¡No, me golpeó, güey! Ok, me bajó dos de vida Me bajó dos de vida Tengo diez de vida Es difícil, es difícil No los logro atorar a estos güeyes Este sí, este sí Vale, vale, lo hicimos, lo hicimos Hermano, diez de vida Si muero, me regresa hasta el inicio del juego Eso no está chido, ¿ok? Ok, alteramos el mundo Y no parece ser que haya nada importante por aquí De momento Pero en la otra habitación estaba el elevador Entonces hay que ir por acá ¿Valdrá la pena ir al elevador o primero ir allá a la derecha? A ver, si lo logro matar sin que me pegue Podría estar bien Ahí Y ahí Ah, perfecto, perfecto Vamos a ver qué hay en la habitación de aquí a la izquierda A ver si no se nos pasa algo Ojalá que haya una poción de vida O a la madre, no No, me golpearon No, me están golpeando Voy a morir aquí, ¿eh? Muero GG Uno de vida Me la clucheo, hermano Voy a salvar a ese capibara de ahí No, golpe Estoy a uno de vida, hermano Pero llegamos con el capibara Has liberado al capibara Esa es la misión Creo que esa era toda la misión Perdí toda mi vida por salvar al capibara ese O sea, los capibaras son muy bonitos, hermano Pero vale la pena, vale la pena No me quejo, no me quejo Elevador Y ahora es para acá adelante Dime, por favor, que ya terminé el juego Porque no quiero morir y repetir todo Es muy difícil este juego, hermano Bajamos por el elevador, ¿vale? Y ahora subimos ¡Ojo! ¡El Wither! ¡No! Ok Algo estoy haciendo, ¿eh? Estoy activando unas palancas ¡Oh! Le estoy bajando un montón de vida al Wither Cuando le doy a las palancas Me va a agarrar ahí, me va a agarrar ahí Si me agarra, muero, ¿eh? ¡Muere! No ha muerto Está atorada ¿Y ahora cómo derrota al Wither? ¡Ah... ¡No! ¡No! Ok, chicos, ¿qué creen? Ya descubrí cuál es el final Y después de matar al Wither Lo único que obtienes es esto Simplemente vuelves a casa Y tienes un capibar además Así que bueno, chicos Si les gustó Y les gusta que jueguen copias de Minecraft muy raras Dejen su like Si llegan a muchos likes Voy a jugar más copias raras Así que bueno Los quiero, los amo Los veo en el próximo video Así que... ¡Guapos! Ah, por cierto Comenten la palabra capibara ¿Vale? Si llegaron hasta esta parte del video Para ver si llegaron hasta acá Los quiero así Bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!